Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estéis todos bien, yo estoy bien, espero que vosotros también estéis bien, todos estamos bien, si no estamos todos bien, no podemos comenzar, todo no estás bien, mal, debes estar bien todos los días, si no, sufrirás la condena. Así que venga, animados un poco, que yo estoy aquí para animaros, y vosotros estáis aquí para animarme también, ¿o no? Por favor, animadme, os quiero mucho, que nadie me comente los videos, vamos por el penúltimo capítulo, o no sé si es el último, la verdad, así que... 25 de febrero, 12 y 20 y 06, tribunal del distrito, sala de acosados, número 2, nada, el tema de este también era a las 9 y 40 y algo, si vemos que hemos estado realmente 3 horas, es que entiendes, yo vería, exactamente estoy ahorrando minutos, no siento Swords, no quería meterte en este lío, No te preocupes, es mi problema, no es tuyo, y ahora es de los dos, espero no interrumpirla, ¿y por dónde amigos? Eh... Que momento más incómodo, oh, parece que sí, volverlo, espera, Kumso, Kumso, oiga, Inspetor Kumso, ¿qué sucede? Es la segunda vez que me haces esto, que valor tiene amigo, hacéis venir a un inspector todo el rato, y como colofón, me llama para venir aquí, y les encuentro con esas caras, parece que Lana le ha vuelto a encargar algo, pero es la última vez, se lo prometo, je, tome, ella me pidió que le diese esto, que... si, si, producía un descanso en el juicio, ¿Ley de pruebas? He vuelve mencionado esto el otro día. Tienes que conocer las dos reglas de la ley de pruebas. Regla número uno, las pruebas deben ser comparidadas por el departamento de policía. ¿Eso es cierto, señor Wright? Eso parece. ¿Francamente podría estudiar un poco la ley de pruebas? Francamente sí. La fiscal general también me dijo que le transmites un mensaje. Un mensaje. Ella dijo, si realmente quiere enfrentarse a él, va a necesitar este libro. Él, tendré que leerme este libro de peapa. Oh, mira que bien. ¿En el bolsillo me cabe un libro? Que bolsillas más grandes tengo. Aunque no creo que este libro le vaya a servir de mucha hora. Todo solo nos queda conocer la sentencia del fiscal general. Sí, otras cosas. A ver el libro. Regla número uno, no se pueden presentar pruebas sin el permiso del departamento de policía. Regla número dos, todas las pruebas no registradas deben ser relevantes para el caso. Vale. Ok. Y todavía falta esta prueba. De trato de tela. Esto va a ser duro. Tal solo nos queda conocer esa sentencia del fiscal general. Si se equivoca, inspector. Aún no lo he entendido. ¿Por qué sigo sentado en la silla del fiscal? A pesar de todas las acusaciones que se han vertido sobre mí. Señor Edwards. El verdadero juicio de hoy aún no ha comentado. ¿Cómo? Sí ha comenzado realmente hace bastante tiempo. ¿Qué? ¿Qué más queda por hacer? Su criada se ha ido al garete por esa prueba falsa que usted desconocía. Es más, Kaey ha descubierto que asesinó a un hombre de forma involuntaria. Y usted me dice que aún queda lo mejor. Será una broma, espero. Usted no comprende, inspector. Dana lo asesinó al inspector Goodman. Hmm. Simplemente clavo un cuchillo en un cadáver. Es decir, que el asesino sigue libre. Eh. Y vamos a desenmascararle. Pase lo que pase. Este caso ha dañado a demasiada gente. Es hora de que termine. ¿Qué? 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 Esto tiene ciertamente sentido por el hecho de que le da una solución ciertamente curiosa a de dónde empezaron los rumores hacia Edgeworth de por qué supuestamente falsificaba pruebas. Pues, en este caso, esta sería la solución. Muchas veces este caso no apareció en ningún sitio. El tribunal se ha reunido para tomar el juicio contra Nansky. Va a beber un poco de agua. ¿Señor Edgeworth? Sí, su señoría. El comité de investigación tiene previsto penalizarle gravemente por sus actos. Gracias por la información, su señoría. Sí, bueno. Ejem. Por lo general, ahora es cuando la acusación llama a un testigo. Pero... Ejem. 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 No es fácil de decir esto. Verán. Hay cierta preocupación por el que el señor Edgeworth haya... He hecho un pacto. Piensa que he manipulado a los testigos. Yo no he dicho eso. Es tan solo que la gente habla y... Rumores. Muy bien, su señoría. Tengo una solución claramente curiosa. ¿Una solución? Visto lo visto, la acusación permite a la defensa que llame al resto de testigos. ¿Qué? Pero nunca has visto algo así. Es una solución poco habitual, cierto, pero muy eficaz y que acaba con el problema de forma errática. Así quedará claro que no he pactado nada con los testigos. Mmm. Señor Great. ¿Qué opina usted? No de crédito. Está dando vía libre. Es forzado con un método para que el juicio siga adelante. Muy bien. Defensa acepta la propuesta de la acusación. Perfecto. La defensa puede llamar al siguiente testigo. Señor Great. Le toca a usted llamar. ¿Se da cuenta de que esta es su última oportunidad? Si llama al testigo equivocado, sí, sí, sí. El juicio habrá terminado. Defensa llama a declarar. Eh... Ya es hora de sacar a luz al verdadero asesino. ¿O no? Pues nada, a Damond Gant, supongo, es el único que me parece culpable de todos. Damond Gant, defensa llama a declarar a Damond Gant. ¿Damond Gant? ¿Qué tiene que ver con nuestro caso? Durante dos años trabajó codo a codo con la acusada, por lo que el señor Gant conoce sobre los detalles de este crimen. Creo que deberíamos escuchar su opinión sobre el caso. Con un poco de suerte debería estar todavía en el tribunal, y está claro que es la última persona que se dejaría manipular por mí. ¿No está de acuerdo su señoría? Es cierto, de acuerdo, algo así, traiga al señor Gant al estrado. Que el testigo nos diga su nombre y profesión. ¿Estamos en WhatsApp? Estaba a punto de irme a comer. Su nombre y profesión, señor Gant. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Gant? Su nombre y profesión. Vaya, entonces es duro, ¿eh? Por favor, señor Gant. Vale, me llamo Dammond Gant, soy el jefe de la policía. Muy bien, jefe Gant, este tribunal desea escuchar su testimonio. Ay, Grady, ¿por qué es la cara tan larga? Comencemos por el incidente de Serie 9. Ah, ¿a qué caso? ¿En el que la hermana de Lana se será el fiscal? Yo creo que ese caso ya está resuelto. ¿Quién algunos detalles por aclarar? ¿Así como cuáles? ¿Como el papel que usted jugó en dicho asunto? Hijo, o eres muy valiente o eres muy idiota. Usted mismo. Ya sabrás que el jefe de policía cuenta con muchas almas a su disposición. ¿Almas? Claro, me testimonio sin ir más lejos. No tengo por qué declarar si no quiero. ¿Qué? ¿Es cierto? Notamos que sí. El jefe de policía puede negarse a testificar. Aunque dicha cien conlleva sus riscos. No te preocupes, no estoy aquí para entomecer el juicio. Pero... Si esto resulta ser una pérdida de tiempo, no digas que no te advertí. Muy bien, que testigo comente tu testimonio. Madre mía, esto sé que va a ser difícil. No sé que había una contradicción muy clara. Si mal no recuerdo, Nur y yo interrogábamos a Dark aquel día. En fin, se nos escapó y el apagón empeoró más las cosas. Al entrar en mi despacho, me encontré a Lana. Parece que había manipulado la escena del crimen. Como verán, yo no falsifiqué nada. Fue entonces cuando arrestaron a Dark. ¿Eh? Yo estoy encursando en el suelo. Ma... ¿Cuánto verba empujó? O sea, esto fue de dos captura. Ahora, si. ¿Cuánto verba empujó a Nail, parece que Dark se dio un golpe en la cabeza. Si el jefe de policía puede negarse a testificar, más para que le de donde más le duele, y rápido. Pues venga. Si mal no recuerdo, aquel día se celebraba una entrega de premios y la convencería, ¿correcto? Así es, se puede decir que soy un adicto del trabajo. Tras recoger su premio, Lady estaba lleno de energía. Quizás eso fue lo que asustó a Dark, lo que hizo sufrir. Estaba también presente la acusada Lana Sky. No lo recuerdo bien. En lo caso, ya no estaba junto a Dark, que escapó. Entonces ustedes dos se lanzaron tras él, ¿verdad? Es cierto, pero Dark ha conseguido llegar al ascensor. Y Lady y yo nos separamos. Él subió por sus escaleras, y yo bajé al piso de abajo, por decirse que... ¡Todo suerte! ¿Se refiere al corte de electricidad? Ah, sí. El ascensor se detuvo de repente, y yo me llevé el susto de mi vida. Aunque supongo que... No tan grave como el que se llevó a Nair cuando el cuchillo atravesó su corazón. Menos a su posición. ¿Podría contarnos qué es lo que vio? Algo muy impactante. Nair y el asesino en series, andumbados en el suelo entrelazados. ¿Dark también estaba en el suelo? Él sí. Parece ser que se dio un golpe en la cabeza y perdió sentido. Junto a ellos estaban estas dos pobrecitas, Lana y Emma. Emma lloraba en los brazos de Lana. Pensándola ahora, supongo que ella sabía lo que su hermana había hecho. ¿Cómo se puede saber eso? Que había manipulado la escena. Por el cadáver de la víctima. Había sido desplazado. Entonces... ¿Usted se encontró el cadáver cerca del sitio de Lana? Exacto. Como dijiste antes, fue mi armadura la que apuñó a la fiscal, ¿verdad? Sí. En fin. Como verás, yo no falsifique nada. Así que afirma que la falsificación ya había tenido lugar cuando estés dentro del despacho. Eso es exactamente lo que digo. Que puedo comprender los motivos de Lana, pero... Mover un catáver y esconder pruebas, si les hago un perdonar en cualquier caso. ¿También les sucedió así? Clavar su mirada en el testigo no le servirá de nada a Sinigraith. Es mejor que dirija su mirada al acta del juicio. ¡Wow! ¡Chugorce! ¡Qué labia tienes! Pero, ¿qué pruebas relaciona a Gant con la falsificación? No reconoció que ella fue la que falsificó las pruebas. Pero, ¿esa es toda la verdad? Tengo que relacionar a Gant con el incidente de alguna forma. Bueno, el jarrón estaba... Una parte de su jarrón estaba en su tisme, así que sí que falsificó algo. O no presentó, mejor dicho. Usted afirma no tener nada que ver con una falsificación. Pero me temo que puedo demostrar lo contrario. Explícate. En su despacho se encontraron varias pruebas. Una de ellas... Este jarrón, por ejemplo. Un trozo de este jarrón apareció en su caja fuerte. No solo eso. La lista de pruebas presentada anteriormente. Estaba en un cajón de su escritorio. ¿Cómo? ¿Dónde? Verá, jefe Gant. Ambas pruebas descubiertas en su despacho. Demuestran que usted también estaba implicado en la falsificación ilegal. ¿Qué significa esto? Oh, aquí tenemos a Navagato a la altura de Worthy. ¿Lo reconoce entonces? ¿Reconoce que participó en la falsificación? Que yo diría, dirás más bien tú. ¿Yo qué tengo yo que ver con esto? Bueno, suele ser que se coló en vez de espacio para encontrar esta prueba. No solo los fiscales son capaces de falsificación a las pruebas, ¿sabes? Los jueves también saben hacerlo. ¿A que sí, Grady? Sin embargo, el inspector Gunsoll estuvo presente durante la investigación. ¡Guau, estoy pequeñín! Ni siquiera los detectives pueden escapar del peso de la ley. Te aseguro que Dick será castigado como estimido. ¿Qué? Sí, señor de Gunsoll, sí que Pejanto te invitará por pagar para trabajar. Bueno, teniendo en cuenta que la presencia del inspector, explíquenos por qué estas pruebas estaban en su despacho y su relación con la falsificación de pruebas que tuvo lugar en la escena de crimen. ¡Ay, señor! Los sabores de hoy no saben hacer la O con un canuto. O sea, no saben hacer nada, ¿vale? Esto es un... Muy coloquial. A ver, ¿qué era? Un trozo de un jarrón y una lista, ¿no? Tú mismo podrías haberlos dejado en mi despacho. Además, no puedes demostrar cuándo se descubrieron estas pruebas. Si se encontraron después de que condenarse a Dark, no sirven de nada. Y yo no tenía ningún motivo para falsificar nada. ¿De qué me habría servido un manipulador de escena de crimen? ¿Hm? ¿Serváis? Sí, su señoría. ¿Cuándo empieces a hablar de la escena de crimen? Debería haber seguido el protocolo con más atención. ¡Ay, jefe de policía! Tienes clave eso, ¿verdad? Pero esto no va a quedarse así. Eh... De hecho, creo que voy a presentar cargos contra ti, Pansy. Para que aprendas. Te desculpe, señor Gat. No podría presentar estos cargos mañana. Oye, veníamos, ya sabes. Vale, ya sabes, pero ¿a cambio? Lo sé, lo sé. En el mismo lugar de ese reloj. ¿Se están comunicando por telepatía o algo así? ¿Eh? Eso es una acusación muy grave de feminismo. Me gustaría que dejara de realizar acusaciones infaundadas. ¿Tenés razón? No tendrías narices de hacer algo así. ¿Qué? Pues que sepa usted que una vez me colé en un ranch de ganado y... ¿Qué nos está contando? Además, no puedes demostrar que no pusiste allí las pruebas. ¿Cómo que tengo que demostrarlo y demostrarle? Tú tendrías que demostrar este caso ya que tengo la prueba de que usted... Cada vez, bueno, hay mucho rollo. Si tienes problemas de lo contrario, los vas a necesitar luego. ¿Luego de qué habla? Está claro. Hablo del momento en el que encuentren tus huellas. ¿Sí? Si aparecen tus huellas dentro de mi caja fuerte, tu empeciación será ilegal. Mi vida me había topado con un tío tan famoso. Tan... Pelante. ¿Qué quiere decir? Esto no es más que una hipótesis, claro. Pero supongamos que puse sus huellas en mi caja fuerte. Algo así. No tiene por qué constituir una falsificación. Si esconder pruebas de una escena de un crimen no es falsificar... Todavía no he terminado, señor Light. Todo depende del momento en que se encuentras en dichas pruebas. ¿Me intenta decir que este trozo de jarrón no se encontró en la investigación inicial? Pues puede ser que no. No figuraba en la lista de pruebas, ¿verdad? Podría haber aparecido después de que Dark fuese condenado. Ah, que bien le vendría eso. Great. El jefe está planteando una posibilidad mientras usted no pueda desecharla. Sus comentarios, por muy corrientes que sea, solo harán perder el tiempo. Cuéntame algo que no sepa. Vamos, right. Piénsalo. ¿Cómo puede mirarme a los ojos y decirme eso? Porque soy inocente. ¿Tocueros? ¿Qué no es eso enoan él? No sé si la palabra asesina es apropiada para este caso, pero en resumidas cuentas la responsable desgraciado final del señor Marshall fue más cálido. ¿Ves? ¿Y ahora qué? También le voy a presionar con esto. ¿De veras, jefe Gant? Como mínimo usted obtendría un importante beneficio de esta situación. Ah, sí. No sabía. ¿De qué beneficio hablas? Pues de su posición actual como jefe de policía. La resolución del incidente de SL9 aseguraba su ascenso al jefe. Me parece un motivo más que suficiente. Esta sí que es buena. ¿Eh? ¿De verdad me crees tan incompetente? ¿Qué quieres decir? No necesitaba este caso para conseguir ese ascenso. La resolución del incidente de SL9 tan solo aceleró los trámites en algo inevitable. ¿Eso es cierto, Esworth? Sí, lo iban a nombrar jefe de todas formas. Tan más cuidado la próxima vez cuando acuses a alguien, si no quieres que te acusen a ti. Entonces, usted solo pudo tener un motivo para realizar esa falsificación. Si no lo hizo por usted, lo hizo por otra persona. No seas idiota, parece que no me conoces. Eso me importan tres cosas, yo, yo mismo y mi persona. Y todo el mundo lo sabe. Me gustaría cambiar un poco mi clase de sueño. No iba a convertirme en cómplice de nadie, si eso no aportase ventajas. ¿No le aporta ventajas? Lo siento, pero solo me preocupa a una persona, yo mismo. Esa chica, Larva, la pequeña de Lana. Si crees que sentí pena por ella, te equivocas. Tiene razón, usted no sentí pena por nadie. Implacable con el crimen, implacable con la gente. Estos son mis levas. Con usted mismo no es tan implacable, diría yo. Ah, 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 ah. Qué gracioso eres, Warzy. A una vez, Taja tendría que suponerle hacer eso. Si esta negocia realmente ayudó a alguien. No creo, realmente no. ¿Por qué ayudaría realmente a alguien si solo piensa en sí mismo? Pero bueno, de cierta manera, Lana ciertamente... Era cómplice. Es cierto, usted no ayudaría a nadie, sin pedir nada a cambio. Pero si pudiese beneficiarse de ello, de alguna manera, quizás sí se animaría a ayudarle. ¿Estás bien? Se ve que usted se está empeñado en presentar al señor Gant como un buen hombre, que se le ha despierto hasta en una mano. No quería decir eso. Muy bien, le pregunto. ¿A quién se cree? ¿Quién cree usted que el jefe Gant ayudó a falsificar las pruebas? ¿A Lana? No, por lógica. ¿A quién pases? ¡Toma ya! ¿La fiscal general, Araskal, la acusada? Creo que es obvio de las circunstancias. Enmaskai fue la víctima de una serie de desgraciados acontecimientos. Es lógico que su hermana fuese la primera en ofrecerse a ayudarla, ¿no? Y en cuanto al jefe Gant, seguro que tenía una buena razón para aceptar la petición de ayuda de Lana. Y esa razón es, claro está, el beneficio personal. ¿Beneficio personal? ¿Qué quiere decir? Tras la resolución del incidente de serie 9, Lana Sky fue nombrada fiscal general en la oficina de fiscal. La persona que se cargó de este ascenso fue usted, jefe Gant. Pero, ¿qué beneficio sacaría Gant de ese ascenso? Podría contratar a la fiscal general como una marioneta. Es decir, podría ejercer una autoridad ilimitada sobre todas las investigaciones. ¿Quiere usted decir que, a pesar de la apariencia temible del señor Gant, ¿le gusta jugar con marionetas? Ah, ya entiendo. Por marionetas se refiere a que es obligado a seguir órdenes de otras. Vale, vale, perdón. Admítalo, Gant. Usted ayudó a Lana Sky a falsificar las pruebas. Su motivo, nombrada fiscal general para no controlar a sus anchas. Daite pequeño, tú eres una imaginación desbordante. Deja que te pregunte algo. ¿Qué? ¿Puedes probarlo? Demuestra que yo controlaba a Lana. Por ejemplo, algo en la declaración de Lana que te induzca a pensar algo así. Lana... Jeraima nunca declarará contra Gant. Me temo que si pruebas sus afirmaciones se quedarán en meras conjeturas. A menos que... Que eso también ocurriese en este incidente. Este incidente... Este incidente... Este incidente... Por supuesto, hablo de... Goodman. Una muerte, inspector. Bruce Goodman fue asesinado por la fisca... Y la fisca general se ha comportado de forma extraña durante todo este juicio. Es como si alguien la estuviese controlando. ¿Qué quiere decir eso, señoría? Es que el jefe Gant está implicado en la muerte del inspector Goodman. Y no solo eso. Sino que además pretende cargar a Lana con las culpas para cubrir su implicación. ¿Qué? ¿Qué? Silencio. Ahora en la sala. He dicho silencio. Señor Mike. Usted. Usted tiene que estar bloqueando. ¿Qué? Esto... Esto es una afrenta. Terrible. Hace el más alto cargo de las fuerzas del orden. Acusa al jefe. Policía de chantaje. Y de asesinato. Esto es imposible. Su señoría. Lo único que hago es repetir. Con palabras más simples lo que ha dicho el señor Redgord. Demasiado tarde, señor Wright. Ya no podemos echarnos atrás. Parece que está decidido llegar hasta el final de este asunto. ¿Puede de pasar esto, señor Wright? Que el señor Grant es más alto cargo de la policía. ¿Está implicado en el crimen? Buena pregunta. A pesar de su rango, de su título de jefe no es más que un hombre. La cuestión es si es un criminal. Creo que las pruebas nos lo dirán. Ya veo. Muy bien. ¿De acuerdo? Muestranos esa prueba que nos hacía el jefe Hunt con el asesinato de Goodman. Pero lo advierto. Más vale que sea una prueba sólida. Pues venga. Creo que hay que buscar el registro de Canet. ¿Era este? Sí. ¿Esa es un asista de carnes? Sí. Que muestra a las personas que entraron en la sala de pruebas el día del crimen. Había un número en la lista cuyo dueño no podemos identificar ayer. Bueno, ya de ayer. 7.777.777. Lo siento, pero no podrás demostrar que ese es mi número de carnes. Es su número. ¿Qué? ¿Cómo lo sabe? La caja fuerte de despacio de jefe Hunt requiere un código para abrirla. Un código de 7 cifras. ¿7 cifras? ¿Pretende decirnos? Eso matemos a su señoría. El código era 7.777.777. Como el último número de carnes que nos queda por identificar. Jefe Hunt. Usted entró en la sala de pruebas el día del crimen. ¿Qué tiene que decir a esto? Nada. La investigación de la defensa. El despacho va a controlar. Y conseguiré que el señor Grait reciba la máxima penalización por ello. Pero ahora este tribunal exige una explicación. Sobre el uso de dicho carnes. Jefe Hunt. ¿Usted lo admite? ¿Usted se entró a la sala de pruebas? ¿El día del crimen? ¿Y qué? Soy jefe de la policía. Tanto en la sala de... Tanto en la sala de pruebas como en el... ¿Será que entra? Entro en la sala de pruebas como en el baño. ¿Qué importa? ¿Puedo entrar donde me plazca? Dígame entonces. ¿Cuando entró a la sala? ¿Iba solo? Yo no voy al baño solo. Y ahora se me probas también. No estaría el inspector Goodman con usted aquel día, ¿verdad? No creo que no. ¿Por qué iba a estar conmigo? Llevaba días sin verme. Dice que llevaba días sin verme, jefe Gant. Me temo que se acaba de traicionar a sí mismo. Aquel día usted estuvo con el inspector Goodman. ¿Qué quiere decir? ¿El objetivo de este juicio es determinar la ocupación de la Nascay? Protesto no sostenería. El objetivo de este juicio es descubrir la verdad. Si el jefe Gant se reunió con la víctima el día del crimen, debemos descubrir una única cosa. ¿Qué ocurre durante dicho encuentro? ¿Qué ocurre durante el crimen? 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 Claro, porque no tenía gane. El inspector Goodman perdió su gane el día del crimen. O para ser más exacto, Jake masa se lo robó. Así que el inspector Goodman hizo una reclamación por un objeto perdido. Y esa reclamación tuvo que hacerla ante el jefe policía. Por tanto, Jeroe, usted tiene que tener dicho informe, tú no puedes estar seguro de si realmente hizo esa reclamación La hizo, porque lo sé, se preguntará, porque necesitaba entrar en la sala de pruebas aquel día ¿Necesitaba entrar? Sí, para realizar el traslado de las pruebas ¡Oh! El inspector Kutman le llevó esa reclamación, jefe Gantt Después... Usted, compañero inspector, hace pruebas Yo, compañero Esa única forma de que el asesino y el inspector Kutman entrasen en la sala Espera, dime lo que vas a decir ahora Que yo, el jefe de la policía, asesiné al pobre Kutman Exactamente Pero espere, el jefe no tuvo por qué acompañarle a la sala de pruebas ¿Le puedo bastar con dejarle su carne? ¿Qué? ¿Sí? Ahora que las vete horas, creo que eso es justo lo que pasó Lo siento, pero eso no es posible Según el registro de su carne, solo se usó una vez Pero usted nos mostró su carne antes Si se le hubiese prestado el inspector Kutman Lo habrían encontrado en su cadáver Lo habrían encontrado en su cadáver ¿Cómo? Eso no se tiene ningún sentido No se si he leído bien Si el registro se usó una vez Por lo tanto Si se le hubiese prestado el inspector Kutman Lo habrían encontrado con el cadáver A él No se Claro, no podría haberse lo devuelto Se habrían encontrado con el carné Al cuerpo Es muy probable que el crimen no fuese premeditado Nadie en su sano juicio elegiría la comisaría como señor de un asesorato Tras el crimen, usted llamó a Alan a la oficina del fiscal ¿Por qué? Para desembarazarse del cadáver de Kutman Y para quitárselo de encima Sin embargo, el cadáver apareció en el aparcamiento de la oficina del fiscal ¿Cómo pudo llevarlo hasta allá? Estuvo en el desplazamiento del policía todo el rato Y dos, sabían que Lana iba a estar en la oficina del fiscal tras la ceremonia Dos, excepto yo, parece ser Ahora sí sigue siendo el jefe de la policía Usted cuenta con todo el cuerpo a su disposición Ah, te vienes que se encargue a un agente Oye, tú llevas a este cadáver de la oficina del fiscal Más bien, no Jefe Kant, usted dejó todas las pruebas necesarias Para que podamos demostrar que usted trasladó el cuerpo a la oficina del fiscal Y yo Que todo este tiempo pensaba que era una prueba sin ningún valor ¿Cómo pudo el jefe trasladar el cadáver? Señor Raid, muéstrenos y se prueba Pues para empezar el cadáver, el jefe Kant usó esto Así es como trasladó el cuerpo de Inspector Guzman Un recibo de aparcamiento, Miles Edwards ¿Qué decir? El cuerpo encontrado en el maleteo del coche de Edwards Creo que está claro lo que sucedió El cadáver se trasladó por medio de ese coche Quiere decir que yo trasladé el cadáver Exacto Pero esperes Que no, yo no tenía ninguna información de volver a mi oficina tras la ceremonia Pero volvió Dígame por qué El jefe Kant se lo pidió de que Me pidieron que fuera allí Me pidió grande en persona Me dijo que quería guardar un destornillador en la oficina del fiscal En cualquier caso, el día del incidente lo llevé a la oficina del fiscal Pero ya ve Lo que en realidad llegó a la oficina del fiscal no fue un destornillador Sino el cadáver de la bícima en su maletero Nada que sí Edwards hubiera sabido de lo del cadáver El cuerpo ha disparado a Kutban Se disparó en el maletero de coche el señor Edwards Sí A no ser que el jefe Kant pueda darnos otra versión ¿Por qué le iba a pedir al señor Edwards que te la desee pruebas de un caso cerrado? Si hay una explicación posible Para llevarle el cadáver a su cómplice La señora Lana Sky Silencio, silencio ¿Qué pasa aquí? Nadie va a refutar los escandalosos acusaciones de la defensa Recuerde la fotografía de la señora Stark Sacó la oficina del fiscal En esta foto no se ve como meten el cadáver dentro del maletero Más si en todo contrario En la foto se ve como sacan el cadáver del maletero Señor Edwards por favor Diga algo Creo que Es la hora ¿La hora? Lo sé, no gratis Pero el señor y yo hemos quedado para comer Y hay que llegar temprano para que te sirvan las especialidades el día Pero mi interrogatorio aún no ha terminado ¿Te acuerdas de lo que te dije antes? Un jefe de policía cuenta con todo tipo de armas a su disposición Armas Como el derecho de negarse a testificar Quiero cogerme ese derecho ¿Qué? Ese derecho no puede ser la ligera Hay ciertos rigos a tener en cuenta ¿Cree que puede escabullirse así como así? ¿Escabullirme? No va a ser worthy Yo apuñalé al hombre Pobre Goodman ¿Es lo que queríais que diga, no? Pero de tener alguna prueba concluyente Ya nos la habrías enseñado Bueno, yo ¿Crees que el encargue a Lana K616 del cadáver Te ha sido así? Te muestro lo que acabamos ya con esto Se lo repito, señor Light Lo vuelve a decir, actual jefe de policía A este tribunal no te dará ninguna acusación otra vez Sin embargo, acompañado de pruebas Y bien, señor Light ¿Su señoría? ¿Tenía alguna prueba concreta? ¿De qué cantas? Si no, a Kudma y ordenó a Lara Sky ¿Qué se dice? ¿Cuerpo? ¿Tengo una prueba concreta? ¿De eso en específico? Creo que no Todavía no tengo pruebas de eso en específico No conviene enseñar pruebas cuando ni yo mismo estoy convencido de ellas No se soñaría, de momento No tengo ninguna prueba concluyente Tch, lo veo, señor En ese caso Este tribunal se ve obligado a penalizarle por sus acusaciones contra el jefe ¿Qué? Solo el juego si las apuestas son altas Y parece que la diosa de la fortuna Hoy está admirado una vez más Bueno, señor Dejo el resto La había avisado, señor Light Esto Esto es una afrenta Es una afrenta Un agente superior De las fuerzas del orden de nuestro país ¿Qué? Con que la diosa de la fortuna, ¿eh? Pues deberíamos tener unas palabras con ella Señor Edward ¿Qué quiere decir? O más bien Con una dama Que conoce toda la verdad De este caso Y la que aún no hemos tenido El honor de escuchar Una dama que conoce toda la verdad Otro testigo A falta de pruebas concluyentes Tenemos que recurrir a los testimonios Pero el jefe Gunn se acoge a su derecho a no declarar Alguien más Otro testigo Que separa todas las dudas planteadas en Este juicio Alguien que se encuentra en esta misma sala Señor Edward ¿De quién se trata? Se le olvida ¿Por qué me lo pregunta a mí, su señoría? Ya no se acuerda O es la defensa que llaman los testigos ¿Existe eso, testigo? Es posible que se niegue a contar la verdad Pero ya no hay vuelta atrás Sí, su señoría Creo que Vamos a hacer La va a Llamar a Lana Sky La acusada Señora Lana Sky Ella estaba en el apacamiento Subterráneo 17 de cuarto El 21 de febrero Su misión Deshacerse del cadáver Siguiendo las órdenes De cierto personaje Señor Edward La acusación no tiene nada que objetar Su señoría Muy bien Este tribunal va a tomarse El último descanso del día La sesión se arruinará en 15 minutos Y escucharemos el testimonio de la acusada Creo que eso para aclarar ciertamente algunas cosas Es que Ciertamente Gant envió a Edward A coger un Destornillador Ese destornillador No era básicamente El destornillador Sino para que así Desplazase el cuerpo de Goodman De un lado hacia otro Para que básicamente La acusada En este caso Lana Sky Cogiera el cuerpo Y la apuñalase No solo eso Sino que básicamente Estuvo en la sala De eso Puede que no fuese planeado Pero mi pregunta es ¿Por qué realmente le mató? En ese sentido Al señor Goodman ¿Para qué? Porque a lo mejor quería reabrir el caso A lo mejor Porque quisiera ver las pruebas de vuelta Porque a lo mejor quería eso Repasar las pruebas de vuelta Y este Gant no quería permitírselo Entonces le mató básicamente Para que no intentase reabrir de nuevo el caso Reabriendo este caso otra vez En cierta manera Los asesinos no piensan mucho Con la cabeza Asesinos 15 minutos Y además Hubiera descubierto Goodman un poco más Hubiera descubierto Que Emma Será culpable En cierta manera Y de cierta manera Si podría librarse En este sentido Gant de ello Y que culparan a la lana O a Emma Le tendría que resultar Estúpido Y decir Bueno sí Verá que pierdes el poder De lana En ese sentido Pero ciertamente Si no quisieras Que culpasen a la lana En cierta manera No querías La querías de cómplice Entonces tampoco Por tanto No sé si tiene mucho sentido La sesión se arrojada En 15 minutos Escucharemos el testimonio Acusada Se levanta la sesión Espera ¿Eh? Señor Gant Pensaba que quería Ir a la hermosa Escúchame bien lana Se dirige lana No creo que haga falta Que te lo diga Pero si le das la razón Al señor Wright Las consecuencias Serán terribles Y esto lo hice Ante todos Ahí Tal cual ¿Está usted amenazando A mi cliente? Eso es Tu hermana Será declara culpable De asesino De Neymar Si eso es una amenaza Y es un chantaje Esto no va bien Aunque claro está Tú nunca apoyarías Estas acusaciones Sin aceptarles De todas formas Queda esa mentira Bueno Me voy a comer Que he quedado Para almazar Eso es una amenaza Toda regla Señor Gant Muy bien Se no hay más Y ahí está Pero amenazo Delante de absolutamente De todos A ver Pues amenazo Delante de absolutamente De todos Y usted Juez No hace absolutamente Nada De Acabo de amenazar Literalmente A mi cliente Y usted se queda Tranquilamente Ahí pestañeando Ya ¿Qué es eso? ¿Solo es eso? ¿Será de más Oficiales? Se levanta la sesión ¿Ya está? Y ustedes No me dicen En plan De Ah Amenazado A mi cliente Literalmente Que si no Se le ha declarado Culpable Si dice algo O que me da A mi la razón Ahora Bueno Todavía Seguimos en pie Sí Gracias por tu vida Edward Eso De nueva Piense La verdad Es Petro Gumsho Ya no soy Es Petro Ah Cierto Nos sentimos No pasa nada Ya he decidido ¿Qué voy a hacer? Trabajar en su despacho ¿En mi despacho? Claro Reemplazaré A aquella chica Con moño Que trabajaba Con usted ¿Se le filan Maya? En fin Me parece Que nos hemos ido Sin recursos El jefe Gantos Ha vuelto a hacer ¿Cómo es que Siente Se sale Su la Con la suya ¿Eh? Es injusto Que tenga derecho A no testificar ¿Qué me hace Great? ¿Recuerda lo que Dijo el juez? Señor Gantt Este derecho No puede Usarse en la lejera Hay ciertos riesgos A tener en cuenta ¿Qué se refería con eso? Es fácil Si Gantt Si Gantt Llegate a declarar Tampoco Podrá hablar Es decir Que perderá Su derecho A tomar la palabra Emma ¿Estás bien? Sí Cuando recuperé Sentido Estaba en la enfermería He escuchado El juicio Desde la tribuna Así que ¿Lo ha escuchado todo? Esto Emma Siento Lo que dije Antes No No se preocupe No dejo Más que la verdad ¿Sabes? Es extraño Casi me siento Aliviada Aliviada Sí Por fin He descubierto Lo que se hacía En realidad Y pensar Que durante Todo este tiempo Mi hermana Estuvo siendo Chantajeada Por ser Horrible Y ella Lo hizo Todo Solo para Protegerme Después de que La nombrase En fiscal general Todos los que La conocían Decían Que había Cambiado Quizás Así Le resultó Más fácil ¿Más fácil Que Que ¿Cree usted Seguir las Ordenes De Gantt? Seguro Que Ella Se encerró A sí Misma Por obligarse A hacer Cualquier cosa Que el jefe La pidiese Seguro Que por eso Se volvió Tan fría Fue todo Por mi culpa Todo Porque Yo Asesino Al señor Marshal Oiga No se eche la culpa Si hay que acusar A alguien Acuse A la sociedad Señorita El jefe podrá engañar A todo el mundo Pero Con sus Frosas Pero No puede Engañarme A mí Recuerdo Cómo Empujé Al señor Marshal Contra La armadura Ya Ya veo Bueno Debemos Volver Es la hora Delazo final Emma ¿Por qué No esperas? No Voy con Esas Quiero Estar presente Cuando Lana Cuente La verdad Vamos Flight Es hora De acabar Con esto En ese sentido Pero No creo Que del todo El mal Le haya matado A Marshal Realmente O si Eso Eso No sería Asesinato Accidental O algo así O cómo va Eso No sé No sé si Dejarlo Por aquí Y Os Suscribís O no No sé ¿Sabes cuánto tiempo llevo? Sony 29 Bastante Lo dejo hoy por aquí Y nos vemos en el siguiente Video Que También También No sé ¿Qué será? A lo mejor Estoy también de Feniswright Porque últimamente No subo otra cosa Bueno No estoy programando otra cosa O sea Al menos A día de hoy Que hoy es 4 de Marzo A lo mejor Hago algún directo Que otro No sé En fin Ya lo veré En fin Suscribíos Dale like Y un besazo